¡Jim Blake vs. César! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con todo! ¡Última y octava gente! ¡Eh! 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 ¡Manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Ok! 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 ¡Vamos todos al 3, 2, 1! ¡Dale! Como me dice que no sé que ya lo gano Porque sabe que yo tengo el rol ya sé de quizá Porque sabe que te supervisa Yo soy villano, anti-llano porque me voy con el pisa ¿Cómo? Ya te desupervisa, legiano Porque sabe que este maje queda en la interpedida Claro que toco de serie, yo soy su villano Y después que se termina soy su héroe ¡Eh! Salgo como siempre superficial, con la rima Sabes que me vuelvo letal, hasta loca ya la mando palpital Anti-llano, villano, una confusión sexual Claro que así es, llega César como siempre con la fluidez La batalla no lo traigo escrito Yo te mato y me vuelvo tu villano favorito Mi villano favorito, ¿qué me dices tú? Él no rapea, él solo dice, yo soy gru ¡Ja, ja, ja, ja! Que lo tiene de antitud, yo sí que soy villano Porque tengo más actitud Como ya sí que lo toque, hermano Sabe que lo gano sin los poques Tú eres arcano, no lo soy de toque Yo no te doy un beso, esa sonrisa de de toque ¡Ey! Siempre rapeando, sabes, lo hago bien Siempre que lo escupo traigo toda la crema Tú no tienes nivel, lo tengo que matar Lo siento, ese es mi papel ¡Ja, ja, ja! Porque vi un villano haciendo rimas Como siempre, sabes que ya lo estallo No puedes hacerlo, pedazo de playo Tú te restiraste como villano, como cristiano Y como cristiano, pero ya lo único Pero sabes que yo tengo rap, es algo irónico Pero sabes que yo tengo rónico Yo soy villano de tu vida, soy un cárcel crónico Como que arraslo, ve como yo tengo la rima Y así que yo te lo explico Él es palma, el señorito Y yo le gano con el pal, soy pingüinito Malo, si quieres vengo y te enseño Rimas como siempre, tu nivel pequeño Lo mato, contra el suelo lo estrello Que me dé cáncer, yo ya cumplí mi sueño Última Como siempre, no se escapa con las rimas Saca César, sabe que viene y lo mata Representando siempre, soy rapa Mato al villano, yo soy el super euro en su japa ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso, fuerte aplauso! ¡Vamos, vamos! Segundo round, libre, 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 libre Inicia César, por Timbre ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es la última de octavos! ¡Es la última! ¡Vamos todos en tres, dos, uno! ¡Dale, mano! ¿Qué me va a contar este pedazo idiota? Si siempre vengo a la batalla y subo las notas Se nota que en la batalla solo es una loca Hoy cierro esta ronda y te cierro la boca Y no me cierra la boca, esta es filosofía Él sufre en la nota, Domi Reyes en armonía ¡Que te jode, hoy se queda sorba! ¡Ores Duwig van Beethoven! Con esa voz sí Porque no yo quiero escuchar este MC Soy el mejor para rapear Y hago hasta arte sin siquiera escuchar ¿Qué le dice, pana? Vamos a Nueva República Dominicana Vamos a ver cómo es el Lopana Él es el mejor, lo dice él y su mamá Mami, tienes razón Mira lo que hago con un supuesto campeón No hay novedad Mami dice soy mejor Y esa es la verdad Esa es la verdad Pero que te inspira Quiere tirarla pero sabe que no le pide Este maje ya se pira Su mamá porque lo quiere Pero en realidad eso es mentira ¡Ey! Dos oportunidades perfecto Para que entiendan un poco el concepto Dos oportunidades en efecto Red Bull le dio cuatro alas Y hoy aplasto este insecto Bomba nuclear, equipaje perfecto Estilo dialecto Para Red Bull dos alas Soy selecto Ya da igual Ya es el tema de las alas Traigo rimas partes alas Como siempre escupe balas Tú vas a Dallas Perdió dos Y representas aquí Guatemala Uy, casi le pegaba Hey, casi le pegaba Esa es su rimas improvisada ¿Saben por qué no le pegó? Porque es el trap Sí Sus preparadas No Qué falta de respeto No sabe nada loco Tan solo es un acepto Yo soy el mejor en el concepto Solo me ganaría Si viene acompañado del gueto Son especiales Soy acompañado del gueto Con niñito de residenciales ¿Cuáles? ¿De qué daño son emocionales? Un par de rimas como siempre ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! A este ladito, por favor ¡Vamos! ¡Frente al jurado, hermanos! ¡Ahí! ¡Decisión de los jurados! Y me acompañan en el conteo Esta es la última de octavos En... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quibre! ¡Fuerte aplauso para César! ¡César! 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 Gracias.